¿Qué es el primer PwC Coworking? El primero PwC Coworking es un espacio de trabajo colaborativo que pretende ser un foco de talento, de actividad y un sitio donde pasan muchas cosas relacionadas con el emprendimiento para profesionales, emprendedores, equipos de trabajo y tenemos una forma diferente de trabajar y defensoros del coworking también en todos los ámbitos a nivel nacional, incluso internacional porque estamos convencidos de que es la forma ideal para aquel que quiere hacer crecer sus proyectos conocer gente y trabajar de una forma diferente Y Jovenpa Vinalopó es la asociación de jóvenes empresarios que tiene más de 25 años y es un punto de encuentro también entre empresarios menos de 40 años que quieren relacionarse con otros empresarios con inquietudes similares y dedicada también a dinamizar toda la provincia en el ámbito del emprendimiento Bueno, pues vamos a estar con cuatro startups y vamos a preguntarles sobre temas más estratégicos vamos a sacar los puntos clave de cómo han formado sus equipos de cuáles son las habilidades más importantes para un CEO Bueno, yo creo que para todo aquel que esté en ese punto de que tenga un proyecto que quiere dar el paso a convertirlo a empresa pues va a ser muy interesante que acuda a esta mesa redonda Bueno, pues al final quedamos un punto de encuentro bueno, ya habéis visto con muchísima asistencia prácticamente te puedes pasar toda la mañana saludando a gente haciendo contactos interesantes, aprendiendo y bueno, al final el que quiere poner en marcha un proyecto empresarial pues tiene que estar ahí, tiene que estar presente, tiene que formarse con lo cual reúne todos los requisitos para hacer una visita obligatoria para todos Yo diría que antes de tirarse a lo loco al mercado tiene que hacer pruebas porque estamos muy acostumbrados a conocer proyectos que no han funcionado porque no han hecho una investigación suficiente creo que conocer el entorno, ir poquito a poco y cuando realmente tengas el mercado analizado lanzarte ese puede ser un factor muy importante conocer el mercado al que te vas a dirigir Se está haciendo, yo creo que ahora mismo un esfuerzo importante por parte de diversas administraciones quizás faltaría un poquito de coordinación entre todas ellas para dar un apoyo más sólido y más continuado a lo largo del tiempo Que viajar solo es complicado diría que cuente su idea a mucha gente que intente buscar apoyos para su idea colaboradores, socios, para no recorrer todo ese camino junto que realmente puede ser muy duro si se hace en soledad y mi consejo número uno sería que por ejemplo fuera un espacio de coworking que seguro que allí encuentra mucho talento con el que compartir su idea reforzarla y que se convierta en un proyecto fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!